Hey chicos, ¿cómo les va? Estoy terminando mi rutina. Vean. Bueno, les voy a mostrar ejercicios efectivos para los brazos flácidos. Ejercicios efectivos para los brazos flácidos. Recuerda darle like a este video y mirarlo completo. ¿Ok? So, vamonos de una vez al video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!